¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Ya vamos a ver, ya, vamos a ver cuando comencemos el próximo mes cómo nos ha ido en este y parcializando. Eso es lo lindo, que cada uno de nosotros vaya viendo qué se acomoda más. A otro diga, no, yo con el mes estoy bien, mire que cada 15 días. Bueno, otro cada 15 días, a lo mejor otro cada... ¿Ah? ¿Cada 10 días? Veamos, y veamos qué es lo que nos va a ayudar hoy día. El Señor a lo mejor, la lectura de hoy, como siempre, nos va ayudando para tener más conciencia de este caminar en el que estoy y reconocerlo, bueno, que bien he podido hacer esto, mañana voy a tratar de hacerlo mejor. Voy a mantenerlo, que no lo de hoy día sí, mañana no. Y esto otro me vuelvo a caer, no me gustó nada. Bueno, Señor, ayúdame, pero lo importante es que lo reconociste, que lo reconocí y dije, me caí. Pero sí, siento que no, me empujaron. No fue culpa mía, si no me empujan, yo no me caigo. ¿Cuándo vas a cambiar? La culpa la tiene el otro. Pero si yo reconozco, me caí. Y ahí puedo decir, me caí. ¿Y el por qué? Y me levanto. Y mira, hoy día en 1 Corintios 9, 24, subtítulo, ejemplo de los atletas. Me encanta, yo en mi tiempo fui atleta en el colegio. Pero no saben que las carreras del estadio, todos corren, pero solamente uno consigue el premio. Corran de tal manera que lo logren. Los atletas se obtienen de todo con el fin de obtener una corona corruptible, mientras que nosotros aspiramos a una incorruptible. Palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? La meta es ser Señor, llegar a la vida eterna. Que ahí voy a vivir para siempre, en confío, en la presencia de Dios, en ese paraíso maravilloso que me regaló y que lo perdimos. Pero Él en su amor misericordioso, viene su hijo, viene Él a mostrarnos de nuevo el camino para regalarnos de nuevo. Ahora con un pequeño cuantos, no lo quisimos regalar gratis, recoger gratis, ahora dice, bueno, ahí está, pero les va a costar un poquito. Y para que pudiéramos hacer, viene Él, viene su hijo. Aquí estoy yo, para mostrarte el camino. ¿Y qué es el camino? El Señor nos dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Sígueme, estoy contigo todos los días, las 24 horas, no de 5 a 7 y de lunes y miércoles. Todo, 7 por 7, como dicen por ahí, ya, los 365 días del año. Y todos los días me dice que no tenga miedo, que confíe en Él. Y yo tengo que, igual, cuando yo corría, tenía que estrenar, me cansaba, tenía que dejar de ir a las fiestas, tenía que a veces dejar de hacer tantas cosas que me gustaban o comer cosas que me gustaban, levantarme temprano para estrenar, porque quería ganar, quería representar al colegio y también me gustaba. Y ha sido un sacrificio por eso, por una medalla, por ahí están, unos compitos, unos diplomas. Lo estamos compartiendo con los nietos, los bisneos. Bueno, y eso mismo el Señor, de repente, para llenar la gloria, tengo que abstenerme a lo mejor de mi rabia, de mi egoísmo, tengo que limpiarme, tengo que estrenarme y ojalá luche todos los días para llegar a esa meta. Así que, amable Señor, ayúdenos para poder juntos llegar a la tierra prometida. Chururu Churururu Churururu Chururururururu La melodía más bella que he escuchado Broto Señor de tus labios enamorados Decían mi nombre que ya me habías salvado Que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Chururururururu Churururururu La melodía más bella que he escuchado Broto desde mi corazón enamorado Desea tu nombre mi Redentor amado Haz de mi vida un canto eterno enamorado Y estaré allí donde tú me lo pidas Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida Te seguiré a donde quiera que tú vayas Con este canto enamorado en mi garganta Churururururu Chururururu 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 Churururururu Gracias por ver el video